Finanzas Personales en Indigo Noticias 2.1 Más se gasta Empezamos con un puente por lo regular Que es el primero de mayo, es día del trabajo Que nadie trabaja, que nunca he entendido por qué No es el revés, pero bueno No es tema para hoy Y después, evidentemente sigue el 10 de mayo Que es el día Más importante Por ahí está el día del maestro Otro puentecillo que a veces se agarra Por ahí que el 5 de mayo En fin, total Es un mes donde se gasta muchísimo Y centrándonos en la parte del El 10 de mayo, del día de las madres Que repito, es el más relevante Bueno, ni siquiera Lo que ya he decidido, todos sabemos Pues la pregunta es ¿Cuánto gastas el regalo a mamá? A tu esposa O a quien esté cercana a ti Que vayas a festejar Por ahí dicen que Dependiendo de la culpa Es el tamaño del regalo ¿No? ¿Desde cuándo lo planeaste? ¿Sabes cuál es la fecha correcta Para comprar el regalo del 10 de mayo? ¿Cuándo? El 11 de mayo Ah, no, pero pues está difícil Está bueno eso En ofertas Exactamente, Héctor En oferta ¿Sí? Puede sonar un poco exagerado Mi querido Chicken Pero en realidad No tanto ¿A qué me refiero? A lo mejor no el 11 de mayo Pero no el 9 de mayo Pero no el 8 de mayo ¿Sí? Todavía Hoy estamos en 2 de mayo Todavía puede ser que ahorita Diga, a ver A mi jefecita linda Le voy a regalar tal o cual cosa ¿Sí? Tengan cuidado Porque mientras más se acerca la fecha Los abusos se incrementan Ley de oferta y de demanda No estoy en contra de invitar a mamá a la calle a comer Recordemos que es más caro Recordemos que el servicio es muy malo Recordemos que siempre hay alguna situación ahí Medio complicada En los restaurantes justo porque se llenan Entonces, nada más A manera de remate para hoy jóvenes Planeación y orden Todavía estás a tiempo Regálale algo a tu mamá que realmente le guste Pregúntale Pregúntale Oye, ¿qué quieres que te regale? ¿Sí? Habrá familias donde eso no sea correcto Como tampoco pueda decirle Oye, te voy a dar dinero Habrá quien diga No, pues no pensaste en mí, etcétera, etcétera Pero Si tú conoces a tu mamá Debes de saber qué le gusta Qué le encanta Qué le fascina Y dale ese detalle Que, sobre todo Hablando del tema dinero Pues no te rompa el bolsillo, jóvenes Contundente Pues ahí está Sí, cómo no Cómo no Gracias, querido Yanko